Buenas a todos gente, ¿qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? Estamos aquí en otro vídeo del canal Litorio Amfibio seguimiento de los ajolotes creo que es la cuarta parte y os voy a enseñar un poquito quería haber subido un vídeo antes sobre una fabricación de pantallas LED pero al final pues he tenido unos problemillas y no he y no tengo el vídeo me pareció interesante pero bueno si queréis que lo suba lo podéis poner en los comentarios y ya me curraré un vídeo para que veáis como hago las pantallas LED ya que algunas personas me lo pidieron bueno aquí tengo los ajolotes que me quedan de aquella apuesta un filtro externo aquí la salida, la entrada ahí como veis hay algunos bastante grandes otros que todavía no son tan grandes de este tamaño he vendido ya unos cuantos y solo me quedan estos de momento no voy a vender más ese grande me lo voy a quedar yo aquí tengo dos negros que también me voy a quedar uno es un poco más claro que el otro no sé si se quedará así o cambiará de color pero bueno estos ya tienen mi nombre y aquí hay otro albino grandote dorado este es muy grande le llamo Goliath que también tiene mi nombre bueno pues les voy a echar de comer yo os lo enseño y ya esto la verdad que no tiene mucho misterio porque comen totalmente comida descongelada o no hace falta que coman nada vivo bueno vais a ver como comen igual este cacho le voy a dar un poco más pequeño como veis ya con este tamaño son bastante voraces bueno si os fijáis en este tiene las branquias bastante poco coloridas eso estoy casi seguro de que es porque el animal está muy apagado es decir no está activo me ha pasado en veces anteriores con con ejemplares más grandes no lo he grabado muy bien es que estoy vigilando que no se me caiga el móvil en agua bueno le voy a dar la de comer a este joder otra vez bueno da igual ya os hacéis la idea de como comen estos de aquí les echo larva porque son un poco más pequeños aunque también les podría empezar a dar algún trocito de lombriz bueno gente y este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado dentro de poco subiré un vídeo enseñando la room cuando solucione unos problemas que he tenido con un terrario que me ha perdido agua y se me ha quemado una pantalla de la pantalla de led de los felsuma se me ha quemado bueno arreglaré un par de cosillas y pronto os voy a prometer un vídeo que va a estar muy guapo de la room al completo así que nada gente espero que os haya gustado podéis dar like comentar estoy también en facebook y en instagram litorio anfibio espero que os haya gustado y hasta la próxima un saludo un saludo